Princesa Leonor se gradúa del bachillerato con un distinguido reconocimiento. Este 20 de mayo, la princesa Leonor culminó sus dos años de bachillerato internacional en el UWC Atlantic College con una ceremonia a la que han asistido los reyes de España y la infanta Sofía. ¿Qué es la princesa Leonor? ¿Qué es la princesa Leonor? La princesa, 16, participó en un gran acto de graduación de su promoción y en el momento que le fue entregado el certificado, su tutora le dedicó unas palabras, enalteciendo la pasión de Leonor por comprender a los demás. Tu amor por las conversaciones profundas no tiene límites. Tu decidida pasión por aprender, comprender a los demás y explorar diversas perspectivas verdaderamente ha enriquecido tu experiencia en UWC. Echaremos de menos tu sentido del humor, manifestó la profesora, según informó la Casa Real de España. ¿Qué es la princesa Leonor? ¿Qué es la princesa Leonor? Leonor, 17, la segunda hija de los reyes Guillermo, 56, y máxima, 52. Leonor de Borbón optó por lucir un vestido blazer corto en color fucsia de la marca española Aparentia. Un look que complementó con un bolso de mano dorado y unas sandalias de tacón de la misma tonalidad. Esta es la primera vez que la princesa usa unos zapatos tan altos. Algo que le aporta una imagen más madura gracias al maquillaje y las uñas pintadas. Mira aquí la entrega de diploma a Leonor. 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 Mira aquí la entrega de diploma a Leonor.